Científicos en Estados Unidos crearon con una impresora tridimensional un implante que favorece el crecimiento de células hasta el momento solo en ratones para tratar lesiones de la médula espinal, según un estudio publicado por la revista Nature. La investigación, desarrollada por la Universidad de California San Diego, Estados Unidos, mejora las técnicas de regeneración de los axones, canales de comunicación, entre las neuronas, lo que abre la puerta a nuevos tratamientos de problemas vertebro-medulares, destacan los autores. Le también crían innovadores implantes que incrementan la memoria humana un andamiaje, medular el citado implante 3D o andamiaje, como lo denominan los expertos, imita la anatomía natural y tras cargarse con células madre neuronales, lo colocaron en lugares donde se detectaron graves lesiones medulares enredores, explican. En las personas a los que se aplicó esta técnica, el implante favoreció el recrecimiento del tejido, la supervivencia de las células madre y la expansión de las células madre neuronales desde el andamiaje hasta la médula espinal del huésped. En los últimos años, nos hemos acercado cada vez al objetivo global de lograr una regeneración abundante de los daños de médulas espinales, lo que es clave para lograr el verdadero restablecimiento de la función física, señala Mark Tuszynski, coautor del estudio. También destacan el papel que desempeñan las impresoras 3D de alta velocidad para crear implantes que imitan las estructuras del sistema nervioso. Según los expertos, este proceso se puede replicar a escala de las médulas espinales humanas como prueba el hecho de que imprimieron modelos de implantes de 4 cm a partir de los escáneres de lesiones medulares reales y en apenas 10 minutos. 2. Lee también un implante robótico en miniatura regenerará tejidos. Esto demuestra la flexibilidad de nuestra tecnología de impresión 3D. Punto. Podemos imprimir rápidamente un implante con la medida justa para que coincida con la zona de la lesión en la médula espinal, sea cual sea su tamaño o forma, concluye Wei Xu, coautor del estudio. ¡Suscríbete al canal!